Este es el vestido que verás en todas partes este verano Desde hace varias temporadas, una de las prendas clave del verano es el crop top. Esta camiseta corta que deja ver parte del abdomen se puso de moda gracias, en parte, a las blogueras Chiara Ferragni y Dulceida. Sus perfiles de Instagram se llenaron de fotos de estilismos que combinaban el top con pantalones cortos o faldas. Pero desde hace unas semanas, las It Girls han reemplazado la camiseta por unos vestidos con nudo frontal un en un crop top con una falda. Mientras que la italiana es fiel a los vestidos, la catalana opta por los monos cortos con mangas con volantes. Esta nueva tendencia ya está presente en tiendas de marcas como Sara, Tessen y Soberska. Música 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 Música